Etiquetado de productos para logística de Amazon En Amazon, utilizamos códigos de barras para optimizar el proceso del pedido y envío. Los códigos de barras identifican al producto, un título específico de un libro o una pieza de repuesto, por ejemplo, pero también te identifican a ti como vendedor de logística de Amazon, para que obtengas las ganancias de la venta. Eso significa que cada producto que envíes a un centro logístico de Amazon necesita tener una etiqueta de logística de Amazon. También, llamada etiqueta de artículo de Amazon. Tienes tres opciones para etiquetar tus productos. Imprimir tú mismo las etiquetas utilizando las herramientas disponibles en Seller Central. Inscribirte al programa de inventario combinado de Amazon, el cual te permite no etiquetar ciertos productos. O utilizar el servicio etiquetado de logística de Amazon por un pequeño cargo, logística de Amazon será cargo de tus etiquetas. Cuando etiquetas tus productos, ten en cuenta algunas cosas. Asegúrate de tener la etiqueta correcta para el producto correcto. Cada etiqueta contiene información que es específica para ese producto, así que si tienes un balón de fútbol azul y otro rojo, cada etiqueta será diferente. Si el producto no necesita empaque adicional, asegúrate de cubrir cualquier código de barras que venga de fábrica, como códigos UPC, EAN o ISBN. Coloca la etiqueta nueva en una superficie lisa, evitando esquinas, orillas o curvas. Para los productos que sí requieren empaque adicional, como plástico burbuja, bolsas de poliestireno o cualquier otro empaque protector que pueda ocultar la etiqueta, asegúrate de colocar la etiqueta en el exterior del empaque. La etiqueta debe ser visible fácilmente sin tener que desempacar el producto. Algunos productos que son elegibles para inventario combinado de Amazon necesitan empaque protector. Y también necesitan una etiqueta con un código de barras que sea fácil de leer. Así que tal vez necesites etiquetarlo a pesar del estado sin etiquetas. Un último consejo. No saques copias fotostáticas de las etiquetas que imprimas y no utilices etiquetas manchadas, borrosas o rotas. Para mejores resultados, utiliza una impresora láser e imprime con calidad de 300 dpi. Etiquetas nítidas, fáciles de leer y bien colocadas en los productos correctos son la clave para tener entregas eficientes y más clientes satisfechos.